¿Qué tal amigos? Yo soy Cheyo Carrillo y les mando un fuerte abrazo a todos que nos están viendo a través de T-Rocks Entertainment. Estamos aquí desde Los Ángeles, California con Cheyo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, agradecido. Espero que te encuentres bien y toda la gente que nos están viendo también. Estoy bien contento porque finalmente, mi álbum está fuera. Déjame saber un poco sobre tu álbum. Claro que sí. Para empezar, el álbum se llama No es Normal. Tiene 12 canciones, hay 12 canciones ahí. 4 que son mías y las otras son de amigos míos, pero también yo participé desde la producción, desde elegí las canciones. Y ahorita estoy de hecho a punto de grabarles unos videos. Y eso es la razón de mi existir. Porque estoy hecho para ti. Nadie lo puede discutir. ¿Cuál es tu canción tu favorita de antes? Man, that's a really hard question porque realmente, I want to say que me gustan todas, pero if you're going to make me choose, es... La del corazón, a ver el corazón. ¿Cómo te llegó ahí? Es una canción que yo compuse que se llama Hoy mírame. Hoy mírame, es una canción de desamor. Dice, pero ahora a veces al revés, hoy mírame. Me está gustando esto de tenerte ante mis pies. Es una canción que nació así como de repente cuando I was in bed, con mi guitarra y... ¿Quién andamos pensando? Realmente es como lo digo, fue algo que nació de repente, que nació un verso que dice, No me vengas a buscar. Y yo estaba como, me voy a hacer enojón ahorita y me puse ese papel y... I put myself in some other people's shoes y gracias a mí. Ay, qué bueno. ¿Y Rino, qué vas a hacer hoy? Hoy es 31 de octubre. Hoy es uno de mis días favoritos porque me toca ponerme una máscara y... nadie sabe dónde estoy, nadie sabe quién soy, nadie sabe quién soy, nadie... Es realmente cool. Hoy este día es muy divertido para mí. Disfruto mucho, pero realmente... I don't know, hay muchos... Hay un festival en Hollywood, hay mucho que hacer aquí en Los Ángeles. Entonces, tal vez ande trick or treating con mi familia o tal vez de Pachanga. Si Dios quiere, ahí vamos a andar en premios de la radio. Tengo, tal vez me toca presentar un premio, tal vez no tengo que presentarme. No les puedo decir muchos detalles, pero ahí vamos a andar bien presentes. Eso sí, y lanzando videos para que se termine el año hasta que se termine para empezar el próximo año. Man, to all the girls, really, gracias, gracias. No nada más a todas las mujeres, pero a todos que me apoyan realmente. Muchas gracias por todo el apoyo y el cariño que... Yo nada más estoy haciendo música, haciendo lo que más me ama. Y a ustedes al disfrutarlo es algo muy bonito y les agradezco todo por eso. Pues aquí estamos desde Los Ángeles. Muchas gracias. 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 Gracias.